No es necesario afiliarse o pagar por atención y medicamentos gratuitos, afirma el presidente AMLO en el Día de los Enfermeros. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ya no es necesario afiliarse ni pagar para recibir atención médica tras la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que desde el 1 de enero garantiza a los mexicanos que no tienen seguridad social el derecho a recibir consultas y medicamentos gratuitos. En el Día de las Enfermeras y los Enfermeros en Yautepec, Morelos, el jefe del Ejecutivo refrendó su propósito de rescatar y enaltecer el sector salud para cumplir el mandato de la Constitución. Indicó que mejorar la atención implicará tiempo y esfuerzo, por lo que pidió a todos los trabajadores del sector salud velar por los recursos, combatir la corrupción y denunciar actos ilícitos como el robo de medicamentos. Recordó que además de contar con medicinas y materiales de curación suficientes, el gobierno de la Cuarta Transformación intensificará su labor para dotar los centros de salud con médicos, especialistas y enfermeros. Al mismo tiempo, resaltó la creación de una universidad especial para formar personal de la salud en la Ciudad de México. Optimizar instalaciones y recuperar todas las obras inconclusas heredadas, además de regularizar a 80 mil trabajadores del sistema de salud, forman parte de los objetivos de este sexenio. En el encuentro, el presidente aseguró que para sacar adelante al país cuenta con los trabajadores petroleros, electricistas de la educación y los que integran el sector salud. Acompañado del secretario de Salud Jorge Alcocer Varela y de los titulares del IMSS Zoé Robledo Aburto y del Issste Luis Antonio Ramírez Pineda, dejó claro que se terminó el charrismo sindical. Afirmó que todos los trabajadores tendrán auténticos representantes que defiendan sus derechos. El mandatario entregó premios al mérito de enfermería por parte del Issste al cuidado de la persona a Teresa Cresencio Corona Asencio de la Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano de Mérida, Yucatán y a Daniel Sempoala Márquez del Hospital General de Tlaxcala. A la gestión de enfermería a Eva Guadalupe de Jesús León Allende del Hospital General Regional Ignacio Zaragoza y a Diana Elena Escobedo Camacho de la Subdelegación Médica Nuevo León. También premió a Laura Hernández Amaya de la Subdelegación Médica Zona Sur en la Ciudad de México y a Epifanía González Baza de la Subdelegación Médica Morelos. A la educación del recurso humano a Gabriela Ruelas Peralta del Hospital Regional de Zapopan, Jalisco y a Norma Elba Záenz Soto de la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería. Al desarrollo de la investigación a Juana Graciela Luna Camargo de la Clínica de Medicina Familiar de León, Guanajuato. Del Consejo de Salubridad General, el reconocimiento de enfermería María Suárez Vázquez fue para María Guadalupe Báez Martínez. El de enfermería María Guadalupe Cerizola Salcido cedió a María Cristina Mugenburg Rodríguez Vigil y el de mérito de enfermería Graciela Arroyo de Cordero a María Guadalupe Ojeda Vargas. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.